Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Este año celebramos el Bicentenario de San Juan Bosco. Precisamente por eso vamos a preguntarnos en nuestra primera mitad del programa la labor, acerca de la labor que realizan los salesianos, la labor que han realizado durante estos 200 años y la que realizan hoy en día aquí en Pamplona y en el resto del mundo. Y en la segunda mitad del programa hablamos de protección de datos, de la seguridad que tienen nuestros datos en Internet, en especial en las redes sociales. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comienza Implicados Mañana día 31 de enero es San Juan Bosco y este año precisamente, el año 2015, celebramos 200 años de su nacimiento. Vamos a hablar ahora de la labor de los salesianos. Para hablar de este apasionante tema nos acompaña a nuestra mesa Iñaki Lettel, es director de la Comunidad de Salesianos de Navarra. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Álex. También nos acompaña Lorena Alguacil, ella es monitora de tiempo libre en Salesianos. Buenas noches. Buenas noches. A mi derecha se encuentra Marian Serrano, de la Asociación Salesianos Cooperadores. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Luego nos explicarás en qué consiste esta asociación, qué actividades tenéis, bueno, un poco cuál es vuestro carisma. Vale, perfecto. Y a mi izquierda, por último, se encuentra Sara Aguirre, y ella también, al igual que Lorena, es monitora de tiempo libre. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Empezamos, bueno, vamos a empezar hablando un poco del protagonista, de Don Bosco, de San Juan Bosco. Le quiero preguntar, Iñaki, como director de la Comunidad de Salesianos de Navarra y muy cercano hasta la figura de este gran santo, ¿qué tenía Don Bosco que lo hacía tan especial para todas aquellas personas que conozcan muy poco de este santo? Bueno, decir la palabra Don Bosco es decir un educador, un educador sacerdote, que no se sabe dónde termina lo de educador y dónde comienza lo de sacerdote. Yo diría que es un educador sacerdote con un grandísimo corazón, que le llevaba ciertamente a ver las necesidades de los chicos, de los jóvenes en su tiempo, y eso lo prolongó después con sus intuiciones a lo que han sido los salesianos o la familia salesiana. ¿Cómo era este método educativo que tenía Don Bosco? ¿Qué potenciaba? Bueno, él, aunque no escribió, diríamos, tratados sobre pedagogía, lo que sí hace es poner en práctica sus intuiciones, y las intuiciones que tiene educativas son lo que él llama, de alguna manera, formularlo sistema preventivo. Es decir, al joven, al alumno, al joven en general, primero hay que presentar las posibilidades educativas, y después ya vendrán otros métodos, otras correcciones, si tiene que haber. Pero, ante todo, el cariño, el amor, la motivación y la prevención. ¿Qué sociedad se encontraba, Don Bosco? ¿En qué sociedad se encontraba especialmente con los jóvenes? Una sociedad tan compleja o más que esta. Es decir, lo que se llama la revolución industrial, el turismo de 1841-1860, la industria desplaza el trabajo de las personas, especialmente de los jóvenes, y los niños y los jóvenes, pues, están en las calles. ¿Qué tengo que hacer yo para que no vayan a la cárcel? O sea, lo que motiva el corazón educativo de Don Bosco es su visita a las cárceles. Y el sistema preventivo. Que no lleguen aquí. Lo que quiere es que no lleguen a conocer el mal. Para eso, que tengan un oficio, una motivación para trabajar, una ilusión, que tengan amigos, que sean felices, voy a procurarles esos medios. Este ideario, ¿consideras que Don Bosco, planteando este ideario en su época, era un adelantado a su tiempo? ¿Podemos decir que fuera un visionario? Sí, fue un adelantado porque las instituciones educativas de su tiempo no se basaban en este método preventivo, sino más bien en el represivo. Es decir, el palo, el castigo, el internamiento, y enseguida las cárceles de menores, porque había cárceles de menores. De hecho, él las visitaba, estas cárceles de menores. Entonces adelantó para decir, no, no, el joven no necesita esto. Necesita motivación, un empleo, trabajo, alegría. De hecho, hay una anécdota muy significativa en su vida. Le pide al director de la cárcel de menores de Turín, le dice, déjeme usted sacar a los chavales, a los chicos que están presos, a hacer un día de paseo, que van a volver al final del día todos a la cárcel. Y no me deje guardias, ya voy yo con amigos, y ahí está. Se fían de él, se fían de su cariño, y consigue lo que es. Igual encontrar a alguien, esos jóvenes buscaban a alguien que les respetara, que les tomara en serio. Por supuesto. El joven siempre necesita a alguien que, como todas las personas, que les considere en su puesto, querido, válido, y necesita el educador que intuya el futuro de ese joven. Pero eso no es tarea del joven, dice Don Bosco, eso es tarea del educador. El descubrir eso y saber dónde puede llegar esa persona, ese chico o esa chica, es tarea del educador. Luego, no hay que rebotar a los jóvenes que sean, no, no. Los educadores tenemos que ser verdaderamente educadores, motivados, vocacionados, desde luego como lo fue Don Bosco. ¿Sigue actual y fresco a prestar de estos 200 años este ideario de Don Bosco? Yo creo que sí, porque el trabajo educativo y con los jóvenes siempre es actual, siempre es fresco y, además, por experiencia, no sé, cualquier educador que esté feliz, contento en hacer lo que hace, ve que recibe, del ambiente de los jóvenes, siempre recibe nuevas energías. O sea, son los mismos jóvenes los que dicen, pues hay que ir por aquí. Es apasionante. Lorena, Sara, Marian, vosotras también sois miembros de esta gran familia salesiana. Y os quiero preguntar, como miembros que sois de esta familia salesiana, ¿qué es, y conocedoras de Don Bosco, qué es lo que más, Lorena, por ejemplo, te pregunta a ti, qué es lo que más te gusta de la figura de San Juan Bosco? Pues el simple hecho de la cercanía que él tenía con los chavales, ¿no? El simple hecho de coger a gente que ni siquiera nadie se preocupaba por ellos y él, o sea, él creía en ellos. Y es más, gracias a él, nosotras estamos donde estamos. Si no, no sé dónde estaríamos. ¿Sara? Sí, pues un poco lo mismo. A mí lo que me parece increíble es que en su tiempo fuese capaz de mover a tanta gente y gracias a él, pues ahora mismo estamos donde estamos, tal y como ha dicho Lorena. Y ahora mismo Don Bosco sigue moviendo a muchísima gente, incluso a personas que quizá no han oído hablar mucho de él, pero que se acercan a los colegios salesianos, les gusta lo que ven y se quedan. En tu caso, María, no fuiste alumna de colegios salesianos, pero algo te motivó a acercarte a ellos. Yo conocí a los salesianos a través del tiempo libre, ¿no? Era destinataria de lo que ahora ellas son monitoras. Entonces yo entré a los 14 años al centro juvenil y es lo que, bueno, pues el estilo, lo que dicen ellas es lo que sientes cuando entras en la dinámica del estilo salesiano. Y el Don Bosco, nuestros Don Bosco son los salesianos de ahora. Entonces, ¿dónde vemos a Don Bosco en cada salesiano? ¿Qué caracteriza ese estilo salesiano del que hablas? La cercanía, decían, cuando dice Iñaki, el sistema preventivo, pues porque viven, trabajan contigo, se relacionan contigo desde su fe y entonces eso es muy importante y su cercanía, te hacen sentir importante. Cuando eres joven, tú te sientes importante. Si un adulto te hace sentir lo importante que tú te sientes y te acompaña, lo del acompañamiento lo ves quizá después, ¿no? Pero cuando eres joven, chaval, pues eso es lo que te atrae, ¿no? Perteneces a la Asociación Salesianos Cooperadores. Exactamente, cuéntame un poco en qué consiste, qué es, qué actividades realizáis. Esa es la rama, una de las ramas segulares de la familia salesiana. Los salesianos en el mundo formamos una familia con diferentes grupos, ¿no? Y los cooperadores somos seglares comprometidos. Vivimos nuestro ser salesiano en el mundo. ¿Proyectos? Pues nuestra vida es el proyecto, la vida de cada uno es el proyecto. O sea, nosotros vivimos como salesianos en el mundo, en nuestro trabajo. ¿Proyectos conjuntos? Depende de cada centro, ¿no? Nos organizamos en centros. Entonces, hay centros que tienen proyectos conjuntos solidarios, otros que se implican en la propia ONG de los salesianos, otros que están en los colegios, pero el proyecto en real es la vida de cada uno, ¿no? Somos los salesianos seglares, ¿no? Los salesianos laicos. Bueno, laicos también son los religiosos, pero... Ha salido muchas veces la palabra familia salesiana, Iñaki. ¿Qué entendemos por familia salesiana? ¿Qué grupos o instituciones la forman? Sí, familia salesiana en cuanto tal, o sea, Don Bosco no. Inician los salesianos, cuatro grupos más característicos. Los salesianos, la Asociación de María Auxiladora, la Asociación de Salesianos Cooperadores y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos. Y las salesianas, las hijas de María Auxiladora, son grupos claramente iniciados por Don Bosco. Eso en estos 200 años o 150 años, ha habido gente, fundadores, iniciadores de movimientos, que su estilo, dice, pues, se parece a Don Bosco, o los inspiramos en Don Bosco. Y han formado pequeños grupos o grupos ya importantes que se adhesionan, se unen al rector mayor de los salesianos, como referencia, y todos juntos forman la familia salesiana. En la actualidad son 30 grupos o congregaciones, desde Canción Nueva, por ejemplo, de Brasil, que se dedican a transmitir el Evangelio o la fe desde la canción, un movimiento reciente e importantísimo, dando conciertos, motivando a grandes masas de gente. Todo eso forman la familia salesiana, esos 30 grupos. Una de las características que tienen los salesianos es que las personas, los alumnos que estudian, que salen del colegio, generalmente tienen buen recuerdo, siguen relacionándose con sus antiguos profesores, sus antiguos maestros. ¿Qué tiene el colegio? Me pregunto yo, ¿qué tiene este colegio o estos colegios? Que siempre que miras en internet sobre salesianos, ves personas que han estudiado allí, guardan, por lo general, pues, empresarios, trabajadores, un buen recuerdo de la educación que recibieron. Bueno, nos quiero preguntar a vosotras, como antiguas alumnas de salesianos, un poco, ¿qué recuerdo tenéis de vuestra educación allá? Sara. Bueno, pues, nosotras, las dos estudiamos la ESO en salesianos, y yo lo que recuerdo así, con más cariño así, es, pues, la atención que recibes de los profesores, cómo se preocupan por cada uno de los alumnos, cada uno con sus propias necesidades y demás. Y yo, personalmente, guardo muchísimo cariño a todos los profesores. Tanto así que mantenéis esa relación siendo monitoras de tiempo libre. Lorena, ¿qué te motivó a ti hacerte monitora de tiempo libre? Pues, la verdad es que yo hace, o sea, yo estuve también como chavala, como cría en Antitele, y es como, pues... ¿Antitele? Sí, se llama el club así, perdón, es la costumbre. Explícamelo, explícamelo. No, el club se llama así, Antitele. ¿Qué es Antitele? Es el club que nosotros tenemos, donde los chavales, pues, van a pasar, pues, un sábado. Pues, estábamos con, les preparamos actividades, ellos juegan, se lo pasan bien, y yo iba a ir realmente como chavala. Y dices, joder, pues, esto realmente motiva, ¿no? El estar ahí y pasárselo bien, o sea, conocer gente que no conoces, mantienes relación con los monitores, juegas, te lo pasas bien, y el simple hecho, pues, dices, joder, luego te dan un, dices, no quiero perder esto, que... Quiero mantener el vínculo. Y eso me lleva un poco a ser monitor, a ofrecer también mi tiempo. ¿Este club Antitele es solo para salesianos o puede apuntarse cualquier joven que quiera de Pamplona? Puede apuntarse cualquier joven de Pamplona. Es bueno saberlo, igual hay alguien interesado y quiere. Ah, por ejemplo, eso es, eso es. Porque había música, y entramos a los 14 años, y ahí, ahí, y ahí entramos. Antitele se llama, es que claro, decir un club de antitele en la televisión, es porque nació en un tiempo en el que el sábado por la tarde, pues, las cosas que había que hacer era ver la televisión. Entonces, a los chavales cuando los reunieron, cuando dijeron, vamos a hacer el club, ¿qué nombre queréis? Y salió ese porque era el momento que salían de casa y no estaban viendo la televisión. No es por contra de la tele, sino por salir a hacer otra cosa. Y también relacionarse y no estar delante de la pantalla cuando eres un chaval que tienes que estar jugando y relacionándote con otras personas. Como monitoras de tiempo libre, vuelvo otra vez a vuestra actividad. ¿Qué tipo, ahora, ahora que os toca a vosotras ser las que organizáis las actividades, qué tipo de actividades realizáis, Sara? Bueno, pues, realizamos todos los sábados, preparamos una actividad, bien sean, pues, ginkanas, campeonatos, juegos del Antiguo Testamento, casinos, y luego tenemos ciertas actividades especiales, como puede ser la fiesta nocturna o el Bosco Party, que se hace también alrededor de Don Bosco, el Día de las Castañas, también muy relacionado con Don Bosco. Es el Día de las Castañas, sí, como un, o sea, me quiere recordar que Don Bosco repartía castañas. Cuéntame un poco esa historia. Es una anécdota más de este grandísimo Don Bosco, porque, como he dicho, haces a ser educador, pero a la vez tiene tantas facetas que te despistan. Bueno, eso sucedió el Día de todos los santos, uno de los años, venían los chavales del oratorio de Valdoco, de Turín, de visitar el cementerio el Día de todos los santos, ¿no? Y la madre de Don Bosco, Margarita, a la que, desde luego, hay que mencionar, porque todo el método educativo de Don Bosco se basa en su madre, Margarita, el Cariño, había preparado castañas, supongamos, para 50 muchachos entonces, y resulta que aquel día que era festivo, pues habrían venido 300 o 400 o lo que fuera. Empezaron a repartir las castañas y se daba cuenta alguno que estaba más vivo de que ellos no iban a llegar con esas castañas, porque si eran preparadas para 20 y había 400, dice Don Bosco, tranquilos, vosotros seguid repartiendo y además, generosamente, porque van a llegar. Y así fue. O sea, llegaron para todos los muchachos esas castañas abundantes, generosas, y bueno, al acabar de repartir, los chavales se daban cuenta del tema y gritaron, Don Bosco es un santo. O sea, ya lo entusiasmado. Y ahí hacéis ese pequeño juego de las castañas también relacionado. Es bueno explicarlo, porque yo no sabía, claro. No, lo que hacemos es invitar a las familias y se reparten castañas. Se prepara una actividad relacionada con Don Bosco y con la historia de las castañas, normalmente, para que los niños también es bueno que conozcan a Don Bosco y después vienen los padres y demás y repartimos castañas. Muy importante, relacionado con la labor de los alesianos, es el trofeo Boscos. Iñaki, este trofeo Boscos, además, ha recibido la medalla de la Iglesia Diosesana. ¿En qué consiste? Para todas aquellas personas que no conozcan lo que es el trofeo Boscos. Bien, hace 57 años, 58, nació, diríamos, los primeros pasos de ese trofeo Boscos. Los que entonces estaban animando la asociación se daban cuenta de que los domingos por la mañana habría jóvenes que habrían dejado el colegio y que necesitaban y les gustaba relacionarse. Y comenzaron tímidamente, pues, 6 equipos, 5 equipos, eso se ha ido desarrollando y nunca se ha parado, 57, 58 años, con lo que ahora es el mayor trofeo no federado de España, que mueve cada fin de semana unas 3.000 personas, 3.000 jóvenes adultos, con sus directivas, con sus árbitros, con sus comités, etc. Y, claro, pues, es mucho movimiento y muy importante. Eso genera una convivencia entre equipos, destacada con sus almuerzos, con sus ratos de convivir. Y la Iglesia Diosesana, que da esta medalla en el día de la Iglesia Diosesana, este año le pareció bien concederla al trofeo Boscos por subrayar la convivencia, los valores humanos, también cristianos, que se manejan en el trofeo. ¿Qué valores promueve, no solo el trofeo, sino el deporte? Hombre, el deporte, ante todo, promueve un valor que es la convivencia. Y el saber estar en equipo, que no eres un individual, sino que eres un equipo. Y es el equipo el que gana todo eso. También yo creo que en este caso hace que esas personas, muchos de ellos padres de familia, muchos, porque, claro, les pilla ya con 30, 30 años, 40, que siguen jugando, pues dejan un rato en la familia para convivir con otro tipo de jóvenes o de personas con las que han convivido. En fin, es un rato muy bueno. Y también, al menos en la final y en otros momentos, en el patio de Salesianos, que es la final, la clásica, aunque está esparcido por toda Navarra, por Pamplona, se reza el Ángelus por los que hayan fallecido aquel año. En fin, tiene sus toques muy... De comunidad. De comunidad. Exactamente. Decir Salesianos es también decir jóvenes, decir, como os comentaba antes, ya desde la vida de su fundador hasta hoy en día es hablar de juventud, de una organización que está muy cercana a los jóvenes. Y Marian, no solo como miembro de la Asociación de Salesianos Cooperadores, sino como persona muy involucrada en las actividades salesianas, ¿cómo ves la juventud hoy en día? ¿Lo ves un poco como una problemática? ¿Se suele hablar de chicos problemáticos hoy en día o como una oportunidad? Chicos problemáticos hoy en día hay, pero... En todas las épocas hay. Eso es, ¿no? Pero hoy hay y ha habido y habrá. Cuando digo esa frase yo, siempre se ve... Es un chico problemático. Sí. Siempre hay matices, siempre hay un porqué. Eso es. Hay que saber. Yo creo que... Y ese es el punto de vista salesiano. Decir una oportunidad es lo que es, ¿no? Porque el joven, cualquier persona que tenga un problema es recuperable en cualquier momento. Y los jóvenes más. Entonces, cuando el otro día estaba con nosotros nuestro provincial, decía, son los chicos más necesitados, son con los que tenemos que estar, trabajar, son los que más tienen que sentir esa cercanía que decía Sara o decía Lorena, ¿no? Porque si en su vida tienen problemas, si alguien no está cerca de ellos, pues es una oportunidad. Es una oportunidad para darles educación y una oportunidad para ellos. Sobre todo, muchas veces la frase que se usa es que son apáticos, que no se implican en temas sociales. ¿Cómo lo veis vosotros en vuestra generación? ¿Cómo veis la juventud que os rodea? Lorena. Pues la verdad es que, no sé, es como ha dicho Marian, ¿no? O sea, hay gente con problemas y no sé. Pues es algo también que los salesianos nos han aportado a nosotras. El simple hecho de decir, oye, tengo un problema y ellos, la verdad es que han estado ahí para solucionarnos cualquier cosa. Tener a alguien que está detrás, ¿qué te motiva, Iñaki? ¿Cómo motivar a los jóvenes? A que luchen por, generalmente es poner, yo creo, objetivos, ¿no? Muchos de jóvenes de 14, 15 años, igual lo que les pasa es que no tienen un objetivo concreto, no tienen como un camino que seguir. Hombre, yo de la experiencia que puedo tener de jóvenes abundante, es que el joven, como toda persona, necesita encontrar su ambiente, su ambiente educativo. Hay jóvenes que hemos conocido que en un determinado ambiente educativo os no eran felices, no daban resultados, problemas de todo tipo, de todo tipo. Pero puestos en su ambiente, por lo que fuera, hay alguna persona, algún educador, una educadora, algún tutor que ha creído en ese joven y ya está. No sabes qué pasa para que... El otro día me decía un joven, ese de la cuenta que estoy hablando de él, no escuchará el programa, pero bueno, que lo sepa. Le digo, ¿qué tal? ¿Estás contento o tal? Y me dice, si tú conoces... Le salió espontáneo. Si me conocieras hace unos años, yo fui expulsado de tal sitio y de tal otro sitio. No me digas, pero si estás aquí, pues estoy súper feliz. Pero si sacas las notas muy bien, y bueno, con un suspenso, uno, tal, dos. Porque estoy a gusto. ¿Qué ha pasado? No sabes qué ha pasado. Yo recuerdo que el primer día con él, cuando estuve, digo, este va a ser muy difícil, no sé, a ver si el ambiente es capaz. Y el ambiente ha sido capaz. Lo mismo sucede, parecido, cuando ves a un joven, ya que estamos en la formación profesional, que está en bachilato o secundaria tal, y el educador, la educadora intuye que ese joven o esa joven es de formación profesional. Se intuye, ¿sabes? Si está en otro ambiente que no es el suyo, no está feliz, hasta que no encuentra su sitio natural. Y hay jóvenes en formación personal que estaban antes en otros lugares, o en otros, infelices, y han encontrado su puesto. Para los jóvenes es encontrar, como toda la persona, encontrar su sitio y un ambiente que crea en él y que sea positivo. Aparte de este creer en ellos mismos o alguien que crea en ellos, ¿qué necesidades puedes detectar como educador que tienen en general los jóvenes hoy en día? ¿Una necesidad igual? Hombre, yo creo que la necesidad de aprecio y de sentir estima, el saludo, la mirada, lo básico, eso está en toda persona. Pero quizás, hoy en día, pues el joven está igual más necesitado, porque no abunda o según que familia, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, eso va unido a la persona y eso hace falta siempre. Y luego también, por parte de los educadores, y educadores, en nuestro caso, pues cristianos y salesianos, es aportarle que el joven vea que ese educador, el educador tiene algo que le hace feliz. Y yo le suelo decir a veces, mira, que te quede la frase de que la fe no estorba. La fe no te va a estorbar en la vida. Te va a abrir un mundo que no te lo imaginas. Haz la prueba. ¿Y cómo hago la prueba? Rezando algo. ¿Y cómo rezo? Dando gracias a Dios por la mañana. Gracias, no sé. Y ya poco a poco. O sea, que te quede que la fe no te va a estorbar y que te va a abrir un mundo que no imaginas, no sabes lo que hay. Volviendo, muy buenas palabras, volviendo al tema anterior, al de las actividades que realizáis vosotras, me habéis comentado antes que estáis haciendo un musical sobre Don Bosco. Contadme un poco qué consiste. Sara. Bueno, pues del Grupo de Teatros Alesiones Pamplona, este año, por ser el Bicentenario, estamos preparando Don Bosco el musical. Llevamos trabajando desde septiembre, más o menos, incluso antes, desde que terminamos el anterior musical que fue La Bella y la Bestia, pues empezamos un poquito a trabajar con el de Don Bosco. Y bueno, pues vamos a estrenar durante todos los domingos de febrero, por si alguien quiere venir, que se informe un poco, las horas suelen variar, así que que se informe un poco de las horas así. ¿Está hecha por personas de entre qué edad? Sí, cinco años tiene la más pequeñita. Añitos tiene la más chiquitita y los mayores, pues entre 20, alrededor de los 20 más o menos. Y bueno, eso. Y bueno, recordamos que la invitación es para los domingos de febrero, para todas aquellas personas que quieran ir a verlo. Bueno, por último, ¿cuáles son, Iñaki, y vuelvo a ti, los retos de los salesianos hoy en día? Los grandes retos a los que os enfrentáis. A ver, los grandes retos, vamos a dejar tres y si no, nos liamos. El gran reto, yo creo que educativo, para los educadores salesianos y para cualquier educador, es seguir ilusionados en la educación. O sea, el gran reto de salesianos, digamos, para educadores y ambiente educativo, familia salesiana que tiene ese rasgo siempre educativo, es saber llevar la educación integral y tal, con ilusión, con renovación, con ganas, lo educativo, ¿no? Otro reto, sin duda, para ser educadores salesianos, es cómo acompañar a estos jóvenes, hacerles ver la fe, el mensaje de Jesús. Es un reto grandísimo. Pero eso es un reto para la iglesia, para los padres, digamos, cristianos, para la sociedad, cómo acercar la figura, cómo ser joven y ser creyente. Es un reto apasionante y es posible. Es posible. Otros retos, diríamos, el tercero y ya basta, en concreto para salesianos, sigue siendo el cambio de lugar, de sitio donde estamos en Pamplona, a un nuevo centro que está en Sarriuguren. Han comenzado ya las obras de urbanización y tenemos esperanza que en tres años podamos estar en un centro, sobre todo de formación profesional, también de bachillerato, de secundaria, pues como se merecen los jóvenes de Navarra y como se merece la sociedad de Navarra, para otros 100 años, que ya llevamos casi 100 años. O más, que un pequeño resumen, unas pequeñas palabras acerca del programa de actos de este Bicentenario, para todas aquellas personas que estén interesadas en acudir, en participar en ellos. ¿Qué actos tenéis programados para este año? Sí, el programa de actos para todo el año es muy amplio, se puede retirar, si alguien lo desea en papel, en Salesianos, o ver en digital, en la página propia de salesianospamplona.es, ahí está el programa de actos, pero centrando un poquito la atención en el 31, el sábado, digamos, el sábado todavía ha sido declarado por el Papa, año jubilar, y ciertamente se gana, se lucra, la indulgencia plenaria, quien visitara una iglesia salesiana el 31 o participara en algún acto de Don Bosco, en cualquiera de las iglesias o eucaristías con motivo de Don Bosco, el 31 sábado, o sea, mañana. Entonces, centrándonos en el horario de mañana, pues desde el día de mañana estará abierta la iglesia ya de María Osilodora, a las 7 de la tarde, digamos, la Eucaristía, pues más destacada, más de familias salesianas, simpatizantes, la preside nuestro obispo auxiliar, Don Juan Antonio, y a continuación, pues hay el, sí, el estreno, ha dicho Sara antes, pues el estreno, es el 31, si alguien estaría muy interesado, pues pide alguna entrada, porque se reserva, si no, no vamos a caber en el teatro, pues el estreno de gala o de inicio de este musical, pues es a las 8 y cuarto del día 31. Y también muy bonito, en la tarde del 31, desde las 4 de la tarde, Antitele, claro, el grupo Antitele, pues hace lo que llamamos, la gente conoce el oratorio festivo, es un término acuñado de Don Bosco, que se acerque a los niños pequeños, de 9 años, de 10, que van a encontrar el patio lleno de vida, lleno de alegría, con hinchables, con música, con talleres, que sean bienvenidos a la Casa Salesiana, el día 31 mañana, desde las 4 de la tarde, podéis pasar al patio, Salesianos, que os acogerán muy bien. Nos quedamos con esa invitación, muchísimas gracias a los cuatro, por haber acudido, por haber venido a Implicados, a hablar de vuestra experiencia, a hablar de la familia Salesiana, muchas gracias. A ti, a vosotros. Y ahora vamos a pasar a unos minutos, a publicidad, y a la vuelta volvemos, bueno, con otro tema diferente, la protección de datos. Gracias. Seguimos en Implicados, y recordamos, el pasado 28 de enero, fue el Día Europeo de la Protección de Datos, precisamente por ello, hemos querido sacar este tema, aquí en Implicados, el tema de la protección de nuestros datos, tanto en Internet, como los datos que poseen las empresas de nosotros. Nos acompaña, para hablar de este tema, Juan Santiago, le es responsable del Grupo de Delitos Informáticos, de la Policía Foral. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Valentín Elizondo, le es director de Informática y Telecomunicaciones, del Gobierno de Navarra. Bienvenido. Buenas noches. Y por último, a mi derecha, se encuentra Lourdes Oroz, ella es abogada especialista en materia de protección de datos personales, y además es miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Para, digamos, definir el tema que vamos a tratar, ¿qué podemos entender por protección de datos, Lourdes? Vamos a ver, por protección de datos viene, no me voy a extender en el ámbito más político, sino de una manera cotidiana. Que puedan tenerla yo. Definitivamente. Bueno, protección de datos se trata de que para nuestra vida diaria, en el sistema que nosotros vivimos, nuestros datos personales son necesarios. Son necesarios para acudir al médico, son necesarios para que nuestros hijos estudien en los colegios, es decir, son datos imprescindibles que trate la empresa, la administración. La protección de datos lo que trata es que esos datos no se utilicen para ninguna otra finalidad que aquella que nosotros hemos decidido que se traten. Que se traten cuando nosotros como ciudadanos decidimos que queremos dar esa información a la empresa, porque nos va a prestar un servicio. De eso, en esencia, sí es de protección de datos. Y por el otro lado, porque ese sería el nuestro como ciudadanos, por el otro lado es la empresa, y la empresa lo que debe hacer es amparar esos datos que nosotros le hemos dado, para que haga esa labor que nosotros queremos, ese contrato con el que hemos suscrito, debe ampararlos para qué, para que esos datos, de nuevo, no los utilicen terceros que no están autorizados, no se pierdan, estén puestos al día, sean veraces. En definitiva, es eso la protección de datos, en un ámbito así. En el ámbito empresarial, cuando cedemos nuestros datos a una empresa, ¿qué restricciones tiene que tener esa empresa con nuestros datos? Aparte de no dáselo, por ejemplo, a terceros. Sí. La primera cuestión que la empresa se ha de plantear cuando recoge datos de carácter personal es la finalidad para la que los está recogiendo. Es decir, ¿qué uso va a darle a los datos de carácter personal? Si es un uso legítimo para su actividad. Y en ese caso, la empresa recogerá, hay un artículo de la ley que dice que los datos han de ser el de calidad, no sé si os suena al resto, que han de ser los datos adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad para la que se están recogiendo. Por lo tanto, si yo me voy a dedicar a vender, pues no sé si me ocurre ahora, cualquier producto, no recogeré un dato de salud si no es necesario para vendérmelo. Esa sería una de las restricciones. Es decir, que los datos que recojamos hayan de ser adecuados, pertinentes y no excesivos. Y después, tengo que cumplir con aspectos formales, como es declarar ante la Agencia Española de Protección de Datos, esos ficheros que he decidido crear, que pueden ser ficheros manuales, pueden ser informáticos, pueden ser mixtos. Y además, tengo que cumplir con una serie de obligaciones desde dos ámbitos. El ámbito tecnológico e informático, que tenemos que poner medidas de seguridad, y en el ámbito organizativo. La empresa ha de entender que implantar la protección de datos en su organización es una oportunidad a mejorar su propio sistema de trabajo. El eslabón más débil en todas las organizaciones, yo siempre lo digo cuando doy formación, y creo que todos nos repetimos, pues Valentín sonríe, somos nosotros, somos nosotros los que metemos los trabajadores de la organización, los que vamos a meter la pata, vamos a cometer un error, va a haber cualquier despiste. Y entonces, el dar formación a los trabajadores de tu organización es esencial. Básico. Aparte de esa manera de recoger datos, que puede ser que nosotros mismos demos a la empresa nuestros datos personales, ¿hay alguna otra manera legal, Valentín, de que una empresa obtenga nuestros datos? Legal, de obtenerla mediante una manera que no sea que nosotros le hemos cedido. Sí, por un lado estarían todos los que bien ha dicho, que son consentimientos informados, por los distintos medios que sean, pero luego, todos los usuarios generamos datos de manera automática que pueden ser recopilados. la gran diferencia suele ser que estos datos vienen ya anonimizados de base, porque a las empresas les interesan más los volúmenes y las tendencias que el dato concreto de una persona. El tráfico que generas de telefonía, el tráfico que generas de internet, las páginas que se acceden, los coches que entran en un parking, pero ahí no se asocia que la matrícula tal pertenece a tal persona. Entonces, hay muchísimos datos que generamos que se registran por parte de empresas, pero no entran dentro de eso de protección de datos porque no están vinculados a las personas. Respecto a nuestros datos que posee una empresa en el riesgo de una infracción, es decir, que nos enteremos que esa empresa ha cedido los datos, Juan, ¿a quién deberíamos acudir? En el caso de que nos enteramos que nuestra empresa ha cedido nuestros datos a un tercero, a la policía, a... Es evidente que, bueno, pues que si alguien ha cedido una serie de datos, pues depende, habría que analizar si realmente está dentro de algún tipo de responsabilidad penal y evidentemente habría que denunciar el hecho. También es verdad que se puede denunciar a la ley por cien de datos, se puede hacer una denuncia online, si no me equivoco, ¿no? Concretamente, pero habría que analizar un poco desde el punto de vista si hay algún tipo de responsabilidad penal o incluso se puede hacer administrativamente, que de hecho me parece la ley orgánica de procedimientos de datos lo contempla, sin salir de casa puedes rellenar un formulario, vosotros mismos me lo comentarás, que es así y puedes hacer una denuncia para que les llegue concretamente la reclamación, de hecho algunas veces nos llaman esto que tal, podría también tratarse como un tratamiento contra la intimidad, depende, hemos tenido casos, nos ha llegado casos a lo mejor en un momento dado, oigan, han expuesto nombres y apellidos en un colegio, en un tablón de cara al exterior en el cristal, eso entraría dentro desde el punto de vista penal o es un tipo administrativo al cual quería denunciar, recomendamos dependiendo de la situación. Sería dependiendo del hecho en sí. Porque claro, hay concurrería si administrativamente, porque entraría de lleno la administración, se ha vulnerado una procesión de datos, unos ficheros en los cuales deberían estar reservados, no ser expuestos, etcétera, etcétera, o realmente tiene algún tipo de responsabilidad penal, pues habría que valorarlo un poco. Y por ejemplo, en el caso ya no de que la empresa filtre, sino de que piratean la base de datos de una empresa y sacan los datos de los usuarios, ¿es usuario a quién denuncia? ¿A la empresa por no haber sabido detener a los piratas, digamos, o al que piratean? ahí la empresa se puede lavar las manos y decir, oye, que han entrado en la base. Bueno, es evidente que, bueno, muchas veces no nos enteramos si realmente ha habido una intrusión. Yo, mira, yo pertenezco, es que te lo comento porque... una plataforma online de juego y hace un año piratearon la base de datos de todo, además es una comunidad mundial de videojuegos y piratearon toda la base de datos de todas las personas que estaban inscritas ahí para jugar online. Es decir, hubo un follo, hubo como la empresa te regalaba algunas cosas y yo ahí me pregunté, ¿esto podría ser denunciable denunciar al servidor? Por supuesto que sí, por supuesto. Porque no es filtración, ¿eh? Oye, nos han pirateado durante un día, hemos tenido este error. Claro, hay concurren dos cosas. Primero, el que ha entrado, jaquenético, ha hecho una intrusión, eso está castigado dentro de una responsabilidad penal que es el artículo 197, descubrimiento y revelación de secreto, ha accedido, ha entrado, que ahora actualmente dentro de la última legislación penal, el hecho de husmear dentro de una empresa sin hacer nada, aquí no pasaba nada, eso ha cambiado. Ahora incluso tú entras, concretamente accedes a los servidores de una empresa y seriosamente te dedicas a mirar, también está castigado. Evidentemente, el que ha hecho eso materialmente tiene una responsabilidad. Claro, la empresa también tiene responsabilidad, los usuarios, oiga, empresa, usted es empresa, ella, ¿qué te parece? No sé. Sí, porque la propia ley de protección de datos dice que el responsable de fichero, es decir, la empresa que decide recoger los datos, deberá adecuar y adoptar las medidas técnicas y organizativas para evitar el acceso y demás. Y habrá que demostrar ahora si realmente adopto esas medidas. Efectivamente, y además, esas medidas no han de ser yo adopté estas y además hice el pino, no, esas medidas son de resultados, el resultado es que a usted le están hackeando, que a usted le está pasando esto, o sea, que usted deberá tomar las medidas. Otra cosa es que en esto que tú hablabas vamos a ver un ámbito, yo no sé si estéis vosotros de acuerdo, el ámbito más internacional de esa, eso es lo que pasa. La plataforma es internacional. Claro, eso complica mucho. Complica mucho, efectivamente. Porque por mucho que tú tomes las medidas adecuadas, si tú ya estás haciendo, por mucho que quieras tu trabajo bueno, siempre puede haber cosas que te exceden. Y hemos visto ahora, tuvimos la semana pasada un caso aquí en Navarra de una situación internacional, de un ataque que se produce en un país vecino, pero que a su vez viene dirigido desde los terceros países, ahí implica mucha legislación, muchísimo trabajo. Aquel problema que ahora lo que dice él, efectivamente, es un problema de jurisdicción, un problema de jurisdicción en el cual verdaderamente concurren, primero, que es un tema de reciprocidad, si realmente qué responsabilidad, qué tipo de, bueno, responsabilidad tiene en ese país, si verdaderamente hay acuerdos, legislaciones, en eso lo vemos a diario, que muchas veces lo que dice, un ataque redirigido, en el cual ha partido a lo mejor en un país del este, pasa por, yo que sé, por Argentina, llega a España, dices tú, y ahora, ¿qué pasa con todo esto? Pues fíjate, empezamos a tener que tirar información, a quién tiro, a quién no tiro, unos te dicen que no es posible, comisión robatoria internacional, o sea, concurren muchísimas cosas, y el tema de la jurisdicción internacional es un problema dentro, para nosotros, dentro de lo que es la investigación de este tipo de delitos. Lo que es curioso es que en el caso que comentabas, más que, vamos a decirle, pedirle responsabilidades a la empresa, en el caso concreto que dices, es más el daño reputacional que sufrió en el caso concreto de esa empresa, que lo que luego se puede hacer por restaurar. Por restaurar, no eran datos bancarios, eran más datos, de domicilio, nombre, usuario, usuario, de ese tipo, no te enteras, intentan arreglarlo. Y el daño reputacional del inicio no lo ha supuesto el segundo, y es una empresa que está muy cuestionada ya en Estados Unidos. Tiene una empresa potente, además, vamos a decirlo, pero tenemos en la prensa todos los días, ha sido atacada Sony, ha sido atacada todas las empresas, el FBI, el Cuerpo Nacional Policial una vez hackearon un defacement, hicieron la portada, o sea, nadie se salva, lo que pasa es que son potentes que tienen su reputación, siguen manteniéndose, pero lo que dice él, cualquier empresa de media se la ha descargado la reputación. Volviendo al tema de los datos que cedemos a las empresas, Valentín, ¿tú crees que damos con mucha alegría los datos a las empresas cuando nos lo piden? ¿Que no miramos para qué va a ser usados esos datos? Hay de dos, primero, cuando se te pide un consentimiento informado nunca lo lees, luego hay otra parte que muchas veces las empresas juegan con que si no das el consentimiento informado no te prestan un servicio y luego hay una tercera que siempre se nos olvida que es lo que se llama la ingeniería social. Si buscáis por internet el día 16 de este mes salieron un show de los de Estados Unidos un late night por la calle, unos periodistas igual que vosotros que iban preguntando a la gente, vosotros sois cuidadosos con vuestras contraseñas y cómo es tu contraseña no te la puedo decir porque es el nombre de mi gato y el día de mi cumpleaños bien, oye, tú tienes cara de tener 30 años no 31 bien, le hacía un poco más de cuestión y tu gato cómo se llama Charlie así que tu contraseña es Charlie 151279 y así pusieron varios ejemplos de mucha gente que sin ser consciente le acaban dando la información entonces somos muy descuidados incluso haciendo supuestas contraseñas seguras acabamos repitiendo patrones o tenemos la misma contraseña para todo es recomendable tener la misma contraseña porque yo la tengo para muchas cosas que no vas a andar con 10 aquí hay una cosa que se llama también la proporcionalidad los seres humanos somos incapaces de gestionar cierto tamaño de información y hay estudios científicos que lo demuestran entonces a nivel de seguridad informática da igual que tengas una contraseña que tengas 15 que tengas 24 porque no te vas a acordar funciona y es hacia lo que está cambiando casi todas las empresas cosas más sencillas como puedes tener la misma contraseña para todo pero puedes tener un doble método de autentificación o sea que tú cuando estás haciendo una transferencia te manden un mensaje al móvil con una contraseña o como están haciendo ciertos bancos que es que si tu tarjeta de crédito está en la misma zona geográfica que tu teléfono móvil se permita la transacción de esa tarjeta porque se entiende que y hay estudios que demuestran el 90% de nuestro tiempo estamos más cerca de un metro que lo que está nuestro móvil eso sí previo tú tienes que dar el consentimiento de que la tarjeta y el móvil estén enlazados esas medidas son mucho más efectivas que estar cambiando contraseñas que estar creando contraseñas seguras larguísimas y yo creo que todas las empresas vamos tendiendo a hacer ya entre estas empresas también están las empresas que son redes sociales en internet y sobre los datos que volcamos tanto en facebook en twitter en otras redes hemos querido preguntar a la gente en la calle estas son las respuestas que nos han dado sí que tengo precaución pero a veces los pongo por motivos profesionales como datos de contacto bueno lo hacemos sin ningún cuidado pues con facebook sin ningún cuidado pero con cuidado cuando nos piden algún tipo de dato y como el número de cuenta bancaria eso lo hacemos con cuidado tiene precaución claro siempre siempre lo pongo siempre al público que son mis amigos porque pienso que a nadie le interesa a nadie que no sea amigo mío o conocer ciertas cosas de mi vida o fotos mías o lo que sea por precaución siempre parece que la gente tiene precaución no sé si estáis de acuerdo desde vuestra experiencia Lourdes te ríes bueno pues porque creo que no tenemos ninguna precaución y me incluyo en la no precaución por ejemplo esta última persona decía yo solo comparto en facebook con mis amigos bueno pues no tenemos precaución desde el momento en el que todos tenemos teléfonos inteligentes y aceptamos todas las apps que se nos ocurre ni tan siquiera nos damos cuenta de que estamos aceptando y todas las cosas que pueden que pueden acceder a esa información yo no sé qué opináis los demás bueno yo creo que está en la misma línea yo sí que os puedo decir y de hecho vemos que muchas de las denuncias que nosotros atendemos para llevar a cabo una investigación te das cuenta que la mayoría de ellas por lo menos es un porcentaje bastante antes se podían haber editado haber tenido en cuenta un poquito el tema pues eso haber hecho una reflexión decir qué es lo que voy a compartir o sea te das cuenta de que la gente a pesar de que algunos como hay en todo hay gente que sí tiene cuidado pero otros no pero hay mucho que hacer todavía yo sigo pensando que la gente todavía no tiene conciencia de la privacidad no tiene conciencia del término de la seguridad si tenemos conciencia de procesadores si tenemos conciencia de nuevas aplicaciones si sabemos la última pero realmente todavía no tenemos en mente eso sí cuando hay un problema te piden consejos pero yo suelo decir el consejo que se te quede en tu cerebro en tu procesador aquí y que aflore cuando realmente lo necesitas respecto a nuestros datos si queremos eliminarnos ya no solo de internet luego entraremos a ello sino de una empresa supongamos que una empresa tiene nuestros datos nos cambiamos por ejemplo compañía telefónica y queremos que ya no los tenga más esa empresa hasta cuántos años puede retener nuestros datos o puede retenernos indefinidamente hombre la propia ley orgánica de protección de datos tiene el artículo es bastante curioso y lo que hace es referencia a las leyes que aplican para cada sector o sea por sí mismo la ley orgánica no establece plazos sino que en el caso de vamos a decir comunicaciones la ley de comunicaciones regula durante cuánto tiempo se pueden mantener esos datos la ley de salud regula cuánto tiempo pueden estar los datos de salud igual que la ley de hacienda ahí depende vamos a lo que se llama el nivel de sensibilidad de los datos los plazos son mayores o menores en el caso de hacienda por ejemplo las declaraciones de la renta son permanentes en el caso de telecomunicaciones cinco años los plazos entonces con eso es con lo que se juega eso sí en cualquier momento una persona tiene el derecho por la propia ley orgánica protección de datos de solicitar una rectificación o una de baja esos datos respecto a nuestros datos ya en internet cuando alguien hace una búsqueda con nuestro nombre y sale nuestros datos hay una cuestión que se llama derecho al olvido que se está empezando a promover Lourdes realmente se pueden eliminar todo rastro se puede eliminar todo rastro de una persona en internet si esta lo solicita bueno habrá que hay muchas cuestiones es muy complicado claro esta ley además este tema del derecho al olvido viene de una propuesta de España y a través del tribunal europeo en el que es contra Google que es el gran elemento que todos tenemos y lo que se pretende es que ese buscador elimine todas las referencias que puede haber conmigo bueno ese es un intento de hacerlo pero si la página web sigue publicando mis datos pues perdón Google seguirá dando referencia de mis datos porque él continuamente está haciendo esta búsqueda de información sí que es cierto que a raíz de que se tiene en cuenta esa disposición Google ha recibido y ha puesto en marcha la posibilidad de ejercer ese derecho al olvido lo quitaríamos en Google pero hay otros muchos buscadores va a ser una cuestión bastante complicada de poder llevar realmente llevar a la para ir finalizando te voy a poner algún ejemplo con el que yo creo que nos podemos topar en nuestra vida supongamos que yo era asiduo a un gimnasio y cambia el dueño o cierre el gimnasio monta otro y tiene mis datos y me manda a casa toda la información de su nuevo gimnasio sería lícito que usara mis datos que tenía para un negocio anterior en este negocio tendría que rehacer la base si él ha continuado la gestión en ese caso sí que sería lícito te informaría de que se ha cambiado y ha habido cuántas veces nos ha llegado a casa la información de una compañía de seguros que ha sido absorbida por otra compañía de seguros y te informan sus datos a partir de este momento van a estar en esta otra compañía esto sí que podría ser pero yo entiendo más bien que monta otra cuestión que lo que tú tú me estás preguntando no es que monte y que se subrogue en la posición del otro sino que monta otra atención y dice bueno yo me los llevo o me he reñido con el socio y yo me llevo esta información pues no podría hacer esa información tendría que pedirte porque el núcleo esencial vamos yo creo que estaréis conmigo en la protección de datos es el consentimiento en el tratamiento de los datos para ir finalizando algún consejo que daríais consejo breve que daríais a la hora de poner nuestros datos en internet a todos los que nos vean bueno a ver consejos repito muy breve breve bueno consejos generales básicos para todo el mundo que serían vamos a reflexionar no nos precipitemos primera opción segunda opción sentido común vamos es una arma muy importante y luego ya dependiendo un poquito donde allí interactuamos dentro de lo que es internet si realizamos una compra o si realizamos un cuelgue de fotos pues habrá que educarse un poquito a lo que vamos haciendo si realizamos compra evidentemente lo que se suele decir siempre asegurarnos si realmente estamos a lo que verdaderamente nos dirigimos a utilizar algún medio de seguridad medios de pago pasareles de pago fijarnos en los candados que aparecen en las direcciones de los urls picar y si realmente aparece un certificado que esa persona quien dice ser está ahí y que está constatado por una empresa de autoridad que lo autentica o sea una serie de cosas si rellenamos un formulario es lo que decías no qué tipo de datos nos están pidiendo dónde van a ir parando esos datos las condiciones de uso o sea puedo resumirlo en precaución y sentido común también reflexión no nos precipitemos ahora que es estamos en la era de que todo es rápido rápido quiero contestar el whatsapp ya no nos paramos a pensar nos quedamos con esa con no precipitarnos reflexión y no precipitarnos de sentido común pues muchísimas gracias a los tres por haber venido por haber hablado de este tema y resuelto yo creo algunas dudas que yo personalmente también creo que mucha gente tendría yo tengo muchas gracias por haber venido gracias y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en implicados pasen una feliz semana nos vemos en el próximo